yo soy de nada así que salgo salgo cuéntame villa que es lo que hay que hacer bueno ya una vez estás aquí él hizo el pago por poco se va sin pagar y no tengo una hora para regresar yo voy a visitar el hombre y le ponemos el casquita ahí apretad y se la bajamos y ahora me voy a estar angular para descuidar el cabezoncito y ya está ready ya mira frenas él cree que yo me monto de buena scooter antes de mi vida cuéntame siempre le explicamos un poquito por si acaso frenas aceleras ella no va a acelerar si estás quieto y acelera cuando le das un push porque tiene este freno y también también tiene freno atrás como la descuente normales que hay clasico en que tú quieras y me de timbre y ya va a arrancar por ahí y pasarla bien y ya un barra sin miedo yo tengo miedo de mí a mí que es miedo está ready a la canca sí después de impulsito recuerda te por ahí para adentro que dañado Entrevillas, ya van dos a la tercera. Ahí está, api, disfrútate el camino. Siempre el caminito. Sí, el caminito, mira, el paseo está hecho completito. Para ti y para los carros. Es que no me avisaste que no era prueba de bruto. Pero me dijeron que iba a estar identificado. Dice, pare, vamos a cruzar caminando. Es decir, que aquí hay que exactamente, hay que cruzar esta carretera con mucho cuidado. Ya cruzamos, casi, casi, y ya estamos safe. Ahora nos montamos otra vez y vámonos. Ahí nos toca más los cruces de calle. Y nuevamente hay que bajarse y caminar. Obviamente no se quiere el accidente. No, 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 no. Esta área aquí, por lo que leí en los letreros, son unas dunas utilizadas bastante también, pues, por las tortugas. Y veo allá arribita, a ver si las logro enfocar. Sin caerme tampoco aquí. A ver, a ver, aquí. Normalmente estas tablitas las veo cuando hay anidaje. Así que doy por hecho lo que bien le he pedido atrás. Vean qué cool. Oficialmente llegué al tablado. Oh, ooooh! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!